Hoy vamos a aprender simbología de protecciones, en este caso de la nomenclatura americana y la nomenclatura europea. Todo esto para protecciones. ¿De qué nos protege? Bueno, en un circuito, en este caso de motores o alimentación de máquinas, tenemos el primer elemento que es esta nomenclatura americana, que es un interruptor termomagnético, al igual que el fusible que tenemos aquí. Estos ambos me protegen de cortocircuito. Asimismo, tenemos en un circuito también el elemento que se llama relé de sobrecarga o guardamotor. ¿Qué es el elemento OL? Este nos protege de una sobrecarga en el circuito. Análogamente, tenemos en la nomenclatura europea sus equivalentes. Por ejemplo, este que es un seccionador portafusible, me ayuda a proteger de los cortocircuitos, además de seccionar el circuito. Este también viene siendo un fusible, que me ayuda a la protección de cortocircuito, y el elemento de sobrecarga que está aquí, que es un relevador de sobrecarga, denominado como F1, que me ayuda a protección de sobrecargas.